Esa es la belleza que tiene, es la atracción de todos. De aquí, de su terruño, lo mejor que tiene la belleza es el mar. Sí, estando allá afuera estoy más cómodo de aquí en tierra. Porque me gusta el agua, me gusta el mar. O sea, yo prácticamente me crié fue ahí. Dentro de pocos años, cinco años, diez años, yo creo que va a ser realmente un destino en muchos sectores. Se habla de un destino turístico, se habla realmente de uno de los cantones que tiene las posibilidades de mayor crecimiento, de mayor desarrollo y estoy convencido de aquello. Aquí se lucha todos los días. Esta es una población muy fuerte, muy enérgica. Es una población que sale a pelear el centavo todos los días. Y lo que yo admiro en esta población es la lucha, es la entrega de cómo cada uno de ellos aspira a sentirse y a vivir mejor cada día. La verdad es que cuando seamos todos iguales y todos aprendamos a mirarnos de igual a igual, todo cambiará. La gente confía mucho y creo que se sacrifica mucho por tratar de tener una buena producción, de cumplir con la responsabilidad que hay del negocio. Y cada uno a su manera se va poniendo estas responsabilidades y las va marcando desde que inicia el día. Para mí Ecuador es un país bonil, como dice, libre y democrático. Que uno opina lo que uno quiere. Y Ecuador lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Gracias, pues este son las fotos de la mañana con 12 minutos. Y estamos agradeciéndole a Jorge, a Gwynia, que estuvieron desde temprano en el periodo de esta maría. Y además también por muchísimas gracias al patrón. Darles gracias por hacernos, a través de esta radio. Hacemos siempre la diferencia, llevando la información, verás, la segunda, y se previste, tratar en la porción de servir a una porción. Recordarles que se vienen los deportes, por eso, que está aquí sobrepreparado con toda la información deportiva. A ustedes agradecerles a la instancia, a los amigos que hemos conocido, sabrás de todos. Un agradecimiento también por estar siempre con nosotros, a los chicos de Argentina, a los muchachos que estuvieron haciendo este programa para entregarle a la misión de Copo Espedernales. A los pobre mazaba y controles también, que les importa, porque sí que nosotros no estamos al aire. Recordarles a ustedes, siempre estoy haciendo cosas que no puedo hacer. Así es como logro hacer. Buen día para todos, que nos lo bendiga.